No te muevo a caliente en el cabecón No te muevo a escribirme a las naciones de amor No verás que espero resucitar Mientras miras esos ojos de videojuegos Ya llegan los exámenes de vida Ya llegan las noticias cruzando el mar No ves que el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videojuegos Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez Este mundo de vida que siempre es mi fría en la pared Ya tienes las costales del Caraguay Ya tienes la barriga sobreviva Te vas y el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos de videojuegos Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez Este mundo de vida que siempre es mi fría en la pared No te muevo a caliente en la pared Si te muevo a caliente en la pared Pues me lo recomiendo ya Si te muevo a caliente en la pared Amplian delollar